Buenas noches, la ONU ha hecho un desesperado llamado para que el mundo entienda que esta es la última oportunidad que tenemos para salvar el planeta de un desastre ambiental. El Acuerdo de Escazú comienza nuevamente su trámite en el Congreso en medio de acalorados debates entre defensores y críticos. La protección de los líderes ambientales está en el centro de la polémica por el acuerdo, también los alcances y reservas que apuntan los empresarios. El agua va camino a convertirse en un mínimo vital legal para todos los colombianos. Ya pasó a tercer debate en el Congreso. El subsidio para madres, cabeza de familia, cuidadoras de personas discapacitadas ya está listo para su último debate. Y el grupo prende los motores de la reactivación económica del Meta. Ya pronto inicia el torneo internacional en su versión número 53. Iniciamos con las noticias en Glasgow y ante la comunidad internacional, la ONU lanzó un angustioso llamado para que todas las naciones se comprometan con las tareas pendientes para detener el calentamiento global. Colombia hace parte de esos compromisos. La cumbre COP26 celebrada en Glasgow, que analizó la situación del cambio climático, ha dejado un claro mensaje a la humanidad. Nuestro mundo está en peligro. Colombia no es ajeno a ello y por eso, como pilar de sus principios políticos, el presidente del Congreso exaltó los avances que se han impulsado para disminuir los gases efecto invernadero y contribuir a frenar el cambio climático desde Colombia para el mundo. Acompañamos la agenda del gobierno nacional, la agenda del presidente Iván Duque, haciendo grandes anuncios en materia ambiental, como es nuestra ley de acción climática, que va en la ruta de la carbono neutralidad, con elementos muy importantes para el año 2030. También anunciando la sanción de la ley de delitos ambientales y anunciando también nuestra ley del sistema nacional de posconsumo. El presidente del Congreso también anunció que desde su curul y como líder contribuirá para generar un espacio político, ya sea mediante proyectos de ley o iniciativas ciudadanas, para ayudar a reducir las emisiones de gases efecto invernadero en 51% para el año 2030, ser país carbono neutral para el año 2050 y también alcanzar a declarar el 30% de nuestro territorio como protegido, metas que al igual se comprometió el gobierno nacional. Desde conservadores de vida y desde nuestro programa en el Congreso insistimos que esta es la agenda que debe regir los destinos de nuestro país y tendrá que ser parte de la agenda obligatoria mundial. Como líder del programa conservadores de vida, recordó que Colombia viene mostrando metas de transición energética, donde hemos pasado de un 0,2% de la matriz energética de energías renovables no convencionales a una ruta que nos va a llevar al 20% para el año 2023. Y a pocas semanas de terminar la legislatura, el gobierno radicó el proyecto de ley que ratificaría el acuerdo de Escazú, lo que ha generado diferentes reacciones en el Congreso. Para los defensores del acuerdo, que Colombia sea por dos años consecutivos catalogado como el país más violento y peligroso para la defensa de las causas ambientales, hace necesario la aprobación del acuerdo, más aún en un momento en donde a nivel mundial se necesita de más líderes que defiendan los ecosistemas. La amenaza es extremadamente grave, documentado está hasta la necesidad de implementar más mecanismos para proteger el medio ambiente. Algunos criticaron lo tarde que radicó el gobierno la ratificación del acuerdo. Si la vez pasada se presentó desde el 20 de julio y con mensaje de urgencia y su propia bancada y su coalición sabotearon la votación del proyecto y se hundió, lo que va a pasar esta vez. El gobierno ha radicado el proyecto de ley, pero ya veo voces del centro democrático y del conservatismo y de los partidos de derecha que le están haciendo otra vez conejo a Colombia, al medio ambiente y a la vida en nuestro país y en el mundo. Los oponentes del acuerdo aseguran que este sería inconveniente para el país, ya que atenta, según ellos, con la soberanía nacional. Creemos, y ahí sí lo muestra un estudio del centro de estudio político de la Fundación Hernández Chavarria Olosa, aclaro de cómo este acuerdo no es conveniente, es contrario a la legislación y a nuestro juicio. Creo que el gobierno se equivoca al insistir en el proyecto. El artículo séptimo prácticamente pone en entredicho la vigencia de todos, absolutamente de todos los planes de trabajo de la minería y de todos los planes, inclusive de intervención de la naturaleza, que estén en vigencia. Ante este debate, ambientalistas insisten en que lo único que se busca de fondo es garantizar la participación de las comunidades en temas ambientales y la protección de la vida de quienes deciden luchar por la defensa de la naturaleza. Y es que mucho se habla de la ratificación del acuerdo de Escazú y de su importancia para proteger la vida de líderes ambientales. Pero, ¿qué es realmente este acuerdo y qué se pretende? Veamos. Empecemos por definir qué es el acuerdo de Escazú. Es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación ciudadana, la justicia ambiental y la protección de líderes ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo se firmó en Escazú, Costa Rica, en el año 2018. Allí se reunieron varios países y acordaron adelantar el primer Tratado de Derechos Humanos y Medio Ambiente en Latinoamérica. Lo firmaron primero 24 países. Una vez estos 24 países de América Latina y el Caribe lo firman, cada país debe hacer el proceso interno de ley aprobatoria para proceder a radicar ante las Naciones Unidas el instrumento, es decir, para proceder a ratificar Escazú. Hasta el momento 12 países lo han ratificado. ¿Pero cuál ha sido la razón de fondo por la que luego de varios años no se ha ratificado el acuerdo? El argumento de los opositores, el primero es que nosotros ya tenemos una ley muy rígida en materia de participación, el segundo es que afectaría nuestra soberanía, lo cual no es cierto, porque el acuerdo lo que nos dice es, mire, primero los estados van a tratar de solucionar sus controversias si no pueden ir a la Corte Interamericana de Justicia, pero es un poder, no es una obligación y no le estamos dando competencia a la Corte, como lo dicen los opositores y mucho menos estamos arriesgando nuestra soberanía. Y ahora, ¿qué pasaría si no se ratifica el acuerdo de Escazú? Nos demoraríamos más en implementar todos estos instrumentos que trae Escazú en materia de democracia, participación y sobre todo la ruta que desde el artículo 9 establece el acuerdo de Escazú para la protección de los defensores ambientales. Por ahora, el acuerdo fue radicado por el gobierno ante el Congreso y se espera que en los próximos días empiece su discusión. En otras noticias, una nueva reunión de la Comisión Accidental del Senado se dio en las últimas horas con directivas y contratistas de Hidroituango para desempantanar la problemática que rodea el proyecto y se garantice el abastecimiento de energía. Congresistas del Departamento de Antioquia se dieron cita en Medellín para hacer seguimiento a las problemáticas que se presentan con la hidroeléctrica Hidroituango y buscar soluciones para lograr el avance de las obras. Tenemos que poner a reinar el sentido común y no la actitud conflictiva, ni el leguleyismo, ni la disposición permanente de estar en conflictos judiciales. Creo que lo importante es terminar este proyecto. La energía que generará esta central permitirá atender el 17% de la demanda energética del país. De allí la importancia de lograr la ejecución de la obra, que según EPM ya alcanza un avance del 85%. Nos vamos con la mejor impresión, la mayor confianza sobre su idoneidad. Es un consorcio que incorpora empresas que han salvado cinco megaproyectos que se iban a bloquear y por lo tanto nosotros lo que decimos es que tenemos que poner a reinar el sentido común. Estos primeros encuentros son el resultado de la gestión que adelanta la Comisión Occidental de Seguimiento de Hidroituango del Congreso para buscar salidas que permitan un rápido avance de las obras y evaluar el futuro de esta mega obra. El agua como líquido esencial para la humanidad en muchas ocasiones escasea en Colombia. En el Senado avanza un proyecto para que se garantice como mínimo vital. El agua es esencial para la existencia humana, la biodiversidad, el medio ambiente y todos los seres vivos del planeta. Aseguran los ecologistas, el agua es un ser viviente. No en vano la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo es del 70%. La ONU reconoció en el año 2010 el acceso al agua como un derecho fundamental e instó a los gobiernos a tomar medidas para su conservación y distribución. Por eso avanza un proyecto de ley que busca elevar a derecho fundamental el acceso a tener un mínimo vital de agua potable. Primero el derecho al acceso al agua. Segundo el uso prioritario del consumo humano. Para garantizar a los colombianos el mínimo vital del agua, consagrar el agua como un derecho fundamental, garantizar la protección del agua. Según lo aprobado, el Estado deberá no solo garantizar el mínimo vital de agua potable, sino también la conservación, protección y uso eficiente del recurso hídrico conforme al principio de participación en materia ambiental. Estamos haciendo una particular recomendación y una decisión política para su conservación y su cuidado. Y un mensaje poderoso del Senado de la República a Colombia y al mundo, precisamente cuando se está celebrando la conferencia mundial sobre cambio climático en Escocia, la COP26, que convirtamos el agua en un derecho fundamental en Colombia. También se establece que el gobierno deberá ejecutar en coordinación con las entidades territoriales estrategias de conservación que garanticen la protección del recurso hídrico y de los ecosistemas. El Senado busca establecer la reglamentación para obtener una franquicia donde se definan los derechos y los deberes de los emprendedores. Él es Andrés Rojas, emprendedor, quien hace cuatro años incursionó en el mundo de las franquicias. Hoy tiene cuatro marcas como franquiciado. Su experiencia en este tipo de negocios le ha permitido evidenciar algunas fallas en todo este proceso. Los contratos de franquicia son contratos totalmente desbalanceados en los que son contratos 100% a favor del franquiciante y contratos 100% en desventaja frente al franquiciado. Y que contiene una serie de clausulados totalmente abusivos y definitivamente el modelo de negocio de franquicias en Colombia requiere una legislación. Actualmente en Colombia no existe una legislación que regule el negocio de las franquicias, por lo que se presentan dificultades a la hora de establecer estos contratos. Ante este vacío legal, un proyecto de ley busca establecer las reglas claras y transparentes para ambas partes. Se va a proponer un registro único y al mismo tiempo una circular de oferta para dar claridad, para darle una información veraz y que pueda haber esa confianza para hacer el negocio. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, en Colombia hay cerca de mil franquicias registradas. Con la regulación de estas podría aumentar el número de estos negocios, generando reactivación, empleo y crecimiento. Este contrato trae mucho dinero, trae muchos beneficios a los empresarios, a quienes quieren realizar negocios en el país, lo cual trae además bienestar por los impuestos, por salarios, por trabajos. Realmente era una necesidad que estaba pendiente en Colombia. El 95% de franquicias en el mundo sobreviven los primeros cinco años de negocio, pero en Colombia esta probabilidad es del 70%. La razón, según los senadores, es la ausencia de una regulación que permita expandir y fortalecer este tipo de contratos. Para potenciar el turismo en el Golfo de Morrosquillo será ampliado el aeropuerto de Tolú. La obra generará 18 mil empleos directos y beneficiará a los municipios costeros de Córdoba y Sucre. El Golfo de Morrosquillo está conformado por las islas de San Bernardo e Isla Fuerte. Están conformadas por área litoral continental y marina. Allí están los municipios de Moñito, San Bernardo del Viento, Santa Cruz de Lorica y San Antero. En el departamento de Córdoba, Coveñas, Tolú, San Onofre y Tolú Viejo. Las playas y la quietud de sus aguas hacen de esta región una potencia para descubrir y disfrutar en temporadas de puentes y vacaciones. A esto se suma sus pueblos del litoral con su folclor y sus artesanías. Por eso, para potenciar el turismo y quedar como otras regiones del país y del mundo, se va a ampliar su aeropuerto para que lleguen aviones más grandes con turistas que disfruten de las bondades de su región. La primera fase del aeropuerto costará 80 mil millones de pesos que ya están asegurados, que va a verse la inversión en la ampliación de la pista de 350 a 400 metros y de 16 metros de ancho a 30 y asimismo la remodelación del terminal de pasajeros. De esta forma se incentiva el turismo, se genera empleo, desarrollo y por ende calidad de vida, prosperidad en los hogares que habitan en la región del Golfo de Morrosquillo. No un turismo de viernes, sábado y domingo, sino un turismo diario. Es que con todo lo que se le viene a Tolú, esto es para que ya nosotros tengamos un aeropuerto con todas las dimensiones para que viaje un avión, llegue aquí un avión grande. Comerciantes que vivimos del turismo, ustedes me fascinaría eso, que invertieran bien invertido y que sea un logro para acá, para Tolú. Se espera que de estas obras se beneficien 415 mil habitantes de la región y se generen 18 mil empleos directos y 30 mil indirectos. Y tenemos otra buena noticia. Gracias a un trabajo articulado entre el Senado, la Fundación Nancla y las alcaldías, se logró la construcción de más de 300 aulas en zonas apartadas para niños de comunidades indígenas que estaban, Carol, recibiendo clases a la intemperie. Así es, Marcela, y este trabajo se complementa con proyectos productivos precisamente para combatir la desnutrición infantil. Niños en la Guajira pasaron de recibir clases en medio del rayo del sol a ocupar aulas escolares dignas para recibir sus conocimientos. Esto gracias a un proyecto de la Fundación Nancla que junto a algunos senadores impulsaron estas obras. Estos salones significan algo muy importante para nosotros, como es nuestra segunda casa. Esta población también sufre por la desnutrición infantil, por eso la Fundación también los apoyó en proyectos productivos con el objetivo de mejorar su hábitat y su nutrición. Ahora estamos liderando el proyecto de recuperación de suero y reforestación de la zona con árboles de moringa, la cual también vamos a proyectar como complementos alimentarios. Senadores que apoyaron la iniciativa resaltaron esa alianza estratégica que hizo el proyecto una realidad. Construir aulas en convenio con los entes territoriales, entre otras cosas. Al mismo tiempo también tiene el proceso de hacer el agua potable, consumible para las comunidades. Para los principales autores de estas obras, llegar a los lugares más apartados de Colombia, en donde se encuentra la población vulnerable, seguirá siendo su mayor anhelo. Ayudar a niños es una ganancia a toda la población humana y para mí eso ha sido la más grande ganancia en mi vida. También se adelanta este tipo de proyectos educativos en departamentos como Magdalena, La Guajira y Amazonas. Fue radicado un proyecto para elevar a política de Estado la atención a 9.600.000 niños, niñas y adolescentes que les permita su desarrollo y educación integral. En Colombia se calcula que hay 9.574.384 niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 18 años de edad. Y para garantizar sus derechos y el goce de ellos, una iniciativa busca elevar a política de Estado la política de infancia y adolescencia, la cual siente las bases conceptuales, técnicas y de gestión que permitan generar las condiciones para promover el desarrollo integral de los menores de edad en el país. Contribuye a que se dé todas esas condiciones de sostenibilidad política y también financiera para poder darle toda la atención integral a los niños y a los adolescentes del país. Pero además, querida presidenta, porque busca acabar con la desnutrición que hay en nuestro país, acabar con el trabajo infantil, con la pobreza, con la deserción escolar. Lo que se quiere son herramientas que permitan disponer de un marco legal y de política que respalde la creación, planteamiento e implementación de normas que beneficie integralmente a los menores colombianos. Ordena fortalecer todos los servicios del Estado, desde el ICBF, el Ministerio de Educación, desde la Consejería para la Mujer, para la Juventud, para la Niñez, para que podamos tener toda esta atención y toda esta política de Estado. El proyecto de ley ya fue erradicado e inicia su trámite por la Cámara de Representantes en la Comisión Primera. También se gestiona para que se aplique mensaje de urgencia y cuanto antes dar los debates necesarios. Hablemos ahora de mujeres. Además del drama que viven muchas de ellas por violencia intrafamiliar, en varios casos sufren porque algunos funcionarios en entidades del Estado no las atienden debidamente. Un proyecto busca acabar con esa deficiente atención y desidia. Hemos ido a la comisaría, hemos ido a la fiscalía, a las otras entidades para que nos ayuden y nada. Este es el drama que viven miles de mujeres víctimas de violencia, quienes huyen de manos de sus victimarios, buscando protección y medidas que les permitan garantizar sus derechos. Pero en el camino encuentran obstáculos que muchas veces las ponen en riesgo. Para evitar esto, desde el Senado trabajan en fortalecer la atención a estas mujeres. Fortalecimiento institucional, que es lo más importante, así como establecer esas sanciones interdisciplinarias a aquellos funcionarios que no cumplan con la aplicación de la ruta de atención. Las medidas que se adopten deben estar dirigidas a cambiar los imaginarios que contribuyen a la tolerancia de violencias, a educar a la sociedad para que se rechace de manera contundente estos hechos. Según cifras de la fiscalía, el 10% de las mujeres víctimas de feminicidios habían buscado protección por parte del Estado. La lentitud en los trámites de denuncias y la falta de medidas oportunas de protección terminaron con sus vidas. Legislar en cuanto a este tema, sobre todo orientando a que se realice una formación a funcionarios y funcionarias es de suma importancia. El proyecto establece sanciones como la suspensión en el ejercicio del cargo, la terminación del contrato de trabajo y sanciones económicas para los funcionarios que no cumplan con los protocolos de atención, no actúen de forma diligente y revictimicen a la mujer violentada. En un foro en Yopal, senadoras y gobierno debatieron con las mujeres del Casanare sobre la necesidad de ampliar su participación en la política y empoderarse de las decisiones regionales y nacionales. Durante años la participación de la mujer en política fue relegada de los espacios democráticos. Y con el ánimo de fomentar este ejercicio y que la mujer se empodere, asuma y reclame su derecho, Yopal Casanare fue el escenario donde se encontraron las herramientas para que las mujeres se capacitaran para entender cómo llegar a cargos de elección democrática de nivel local, departamental y nacional. Este espacio es liderado por la Comisión de la Mujer en el Senado. Que si nosotros no queremos estar en la política, podemos incentivar a que las otras estén en la política, que podamos estar en esos cargos importantes porque en manos nuestras sabemos que podemos tener una mejor sociedad. Las mujeres tienen que lograr un espacio equitativo para que se promuevan leyes, para que se promuevan diferentes espacios de participación ciudadana, de participación política en los territorios a nivel nacional. Lo que se quiere es incentivar la participación política en la mujer libre de violencia en los procesos de elección popular y fomentar su rol en las entidades a la hora de tomar decisiones por el bien de las comunidades. Y sobre todo para ser jalonadoras del desarrollo, así como lo hemos hecho en nuestros hogares, en nuestras comunidades, ahora lo debemos hacer con nuestras ciudades, con nuestro departamento y obviamente con nuestro país. Este trabajo busca reunir experiencias positivas de todo el departamento y que contribuyan al trabajo en equipo y la construcción de una red sólida con el fin de ayudar y potencializar el liderazgo femenino y la equidad de género. Fue aprobado para último debate un subsidio para madres cabeza de familia, proveedoras del hogar y cuidadoras de personas discapacitadas. El proyecto busca mejorar el ingreso de las mujeres cabeza de hogar que tienen a su cargo uno o más familiares con discapacidad, otorgándoles un subsidio a través de los programas sociales del gobierno. Que se le dé prioridad a esas mujeres para recibir ingresos solidarios. Es una ayuda a una mujer cuidadora, no puede salir a trabajar, tiene que atender a su niño, a su niña en condición de discapacidad o al adulto mayor enfermo. Y lo que pedimos es que además se les capacite para que puedan montar un pequeño negocio, un emprendimiento desde su casa. En Colombia hay 12 millones 300 mil mujeres cabeza de hogar y 30 mil de ellas son cuidadoras de personas en condición de discapacidad y hoy no reciben ningún subsidio. Queremos decirles, le estamos cumpliendo a la mujer, por supuesto queremos reactivación económica. Sé que es un primer paso para que luego ellas puedan tener una formalización y una actividad económica estable, pero el Congreso les está cumpliendo. Aseguran los senadores, con este proyecto se reconoce la difícil situación que enfrenta a las mujeres al ejercer el doble rol de cuidadoras y proveedoras económicas del hogar. El subsidio sería de 160 mil pesos y se entregaría a través de los programas sociales que tiene el gobierno. Familias en Acción, Colombia Mayor, Ingreso Solidario, la devolución del IVA, Jóvenes en Acción. Cualquiera de estos programas, incluso se deja abierta la puerta para que muchos otros programas que se vayan a crear o políticas también las puedan acceder. El proyecto pasará a la plenaria del Senado para su último debate. Cuando se habla de arpa, cuatro y capachos, se evoca el zapateo, el balseo y la fuerza del Joropo, que desde ya se prepara para el Torneo Internacional del Joropo y aportará así a la reactivación económica de los llanos. Este es un evento que enaltece la cultura llanera, nuestra cultura, Marcela. Así es, y con esta nota nos despedimos. Gracias por acompañarnos, los esperamos en nuestra próxima emisión. Y así, miles de bailarines le hacen honor a su raza desde 1960, cuando se dio inicio a lo que hoy es el Torneo Internacional del Joropo. Mientras el hombre zapatea, la mujer hace pasos de balseo y el sonido de arpas, cuatros y capachos demuestra que esto es mucho más que un baile, es una celebración de la cultura llanera. Es un evento que nos va a permitir reactivar económicamente al departamento del Meta y en general a toda la región de la Orinoquia. Van a llegar turistas que allá estamos esperando con los brazos abiertos. La vía está perfecta, la vía ya no está funcionando de manera ideal, con gran movilidad y seguridad. El Torneo Internacional del Joropo es una de las manifestaciones culturales más representativas de nuestro país. El Joropo es la máxima expresión de los llaneros, es la expresión más grande que puede tener un hombre llanero. Con el Torneo Internacional del Joropo en su versión número 53, que se realizará del 11 al 15 de noviembre en Villavicencio y San Martín de los Llanos, se espera también reactivar la economía de la región. Aquí van a encontrar cine, van a encontrar artes plásticas, van a encontrar conciertos, gastronomía, talabarteros, trabajo de llano, coleo, baquería, aparte y encierro de ganado. Hay una gama de actividades enorme. Esa gran exposición de la herencia llanera y la cultura de una región que hace parte de esa gran diversidad colombiana, se realizará de manera presencial controlando aforos y demás medidas de bioseguridad. Algunos eventos se realizarán de manera virtual.